Bienvenidos a todos, iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. El Cardiff City de la segunda división de Inglaterra es uno de los equipos que más interés ha mostrado en Jeremy Sarmiento. Dejándonos en los comentarios qué te parece este movimiento. En otra noticia, ya es oficial, el defensa de 20 años Diego Almeida vuelve a España. Es nuevo refuerzo del sextavo River Club, equipo de la tercera división de España. Su último club fue el Columbus Crypt 2 de la MLS Next Pro. Pasamos al ciclismo. Richard Carapaz ganó por primera vez una etapa, la número 17 del Tour de Francia. Se convierte así en el primer ciclista ecuatoriano en ganar una etapa en el Tour. Soy Madison Julio, ya estoy en casa y voy a darlo todo por estos colores. Soy Gianfranco Ayala y estoy listo para dejar mi huella en este equipo. Soy Darío Mina y vine al Rey de Copas para defender este escudo. Soy Fernando Cornejo y estoy preparado para demostrar por qué estoy aquí. ¡Vamos en Liga! A través de este vídeo, Liga de Quito presentó a sus fichajes para la segunda etapa. Y es que la vida tiene estas jugadas extrañas. ¿Dónde te las juegas todas? Y tú, tú la peleaste hasta el último minuto. Y jamás pensamos que este gol nos iba a doler tanto en el alma. Vuela alto, Justin. Ahora, eres eterno en el ídolo. Barcelona somos todos, más Justin Cornejo. Fue así como Barcelona publicó un vídeo como homenaje a su golero Justin Cornejo, quien lamentablemente falleció ayer. Lleno Internacional y exoficial Luka Modric renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio del 2025. Terminamos con Maluma, cantante colombiano que se pronunció tras su supuesta pelea con hinchas argentinos. No crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales, yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol.